Mercado de Pases 2019-2020 Los equipos aprovechan cada mercado de pases para reforzar su plantel de cara a la próxima temporada, y esta vez no fue la excepción. En este video vamos a ver algunos de los fichajes que ya están 100% confirmados y que cambiarán de equipo este año. Si quieren ver las demás partes tienen los links en la descripción del video. Mats Hummels El histórico defensor alemán volverá a jugar en Borussia Dortmund tras su paso por Bayern Múnich. Con 30 años, su transferencia se realizó por una suma cercana a los 30 millones de euros, firmando contrato hasta 2022. Marcos Llorente Desde el año 2006, que un futbolista del Real Madrid no pasaba a jugar en el Atlético. El fichaje del mediocentro de 24 años se dio por una cifra de 30 millones de euros, y lo vinculará al equipo rojiblanco por 5 temporadas. Nikola Blasic CSKA de Moscú se hará con los derechos del mediocampista ofensivo croata por las próximas 5 temporadas. Everton recibirá más de 15 millones de euros por su transferencia. Eden Hazard Proveniente del Chelsea, el extremo belga será nuevo jugador del Real Madrid. El club español pagó 100 millones de euros por su transferencia, y el jugador estará vinculado por 5 temporadas al merengue. Camilo Mayada El uruguayo que se encontraba en River Plate desde hace varios años, dejará el club en condición de libre, y pasará a jugar en Atlético San Luis de México. Pablo Fornals El talentoso mediocentro dejará a Villarreal para buscar nuevos desafíos en su carrera, y esta vez probará suerte en la Premier League, ya que West Ham pagó 28 millones de euros por su transferencia. El español firmó contrato por 5 temporadas. Ferland Mendy El lateral izquierdo de 24 años pasará a jugar en Real Madrid la próxima temporada. El club merengue le pagó 48 millones de euros a la Olympique de Lyon por su transferencia. El francés firmó contrato hasta 2023. Matteo Politano El futbolista italiano se encontraba préstamo en Inter, pero sus derechos pertenecían a Sassuolo. Una vez finalizado dicho préstamo, Inter decidió hacer efectiva la compra del extremo para quedarse con su ficha, por unos 20 millones de euros. Edi Salcedo Edi Salcedo Inter hizo efectiva la compra del delantero colombiano nacionalizado italiano. Con apenas 17 años, su pase pertenecía al Genoa, pero Inter decidió comprarlo por una suma de 8 millones de euros. Gabriel Mercado El defensor argentino dejará a Sevilla en condición de libre, para emigrar al fútbol qatarí. Jugará a partir de la próxima temporada en Al-Rajan. Gustavo Gómez Palmeiras hizo efectiva la compra del central paraguayo que pertenecía al Milan de Italia. Los brasileños abonaron 4.5 millones de euros para quedarse definitivamente con el futbolista de 26 años. David Ospina Napoli le pagó al Arsenal 4.5 millones de euros para quedarse con los derechos del arquero por al menos 3 temporadas más. El colombiano se encontraba jugando a préstamo en el conjunto italiano. Portu Dejará al descendido Girona para irse a Real Sociedad. El traspaso del mediocentro se efectuó por unos 10 millones de euros. Daniel James El extremo de 21 años, nacido en Gales, firmó contrato con Manchester United. Le pagaron unos 20 millones de euros al Swansea por su traspaso.